Todo se mueve A su mitad se lleva el viento La mordaza del sustento atento Nos trae el agua a la vida ahogando lamentos Todo se me hace sencillo quedarse atrás Gira su rostro el que no quiere ver por dónde va Tiembla en el cielo castillos hechos de sangre y de hielo Y en la tierra se abren surcos para sembrar algo nuevo Todo se teje sencillo dolerse al caminar Se sienta entonces el que no se cura entre los demás Vuelven los pueblos con pueblerinos para encontrarnos entre vecinos Los no lugares se encierran repoblando viejos caminos Todo envejece sencillo quedarse en un impas Nos ata el tiempo o escadena el tiempo para seguir sin avanzar Todo se muere Todo se muere sencillo creer en algo más Entre las runas del llanto se oyen cancos Dispuestos a actuar todo revuelve y vuelve Para volver a encantar que entre tanto adiestramiento Se nos olvidó crear Después del suelo está la fuente que alimenta el pensamiento Tanto antes que el dedo está en las manos Que transforman el juicio en derecho La necesidad en deseo El juicio en derecho La necesidad en deseo La necesidad en deseo La necesidad en deseo Gracias.